Sí, una vez más, KMC, directos del custodio, hermandad, sí, chileno, custod, Barsoterapia es el proyecto, yeah, sí, sí. No sé si son demasiados años a mi espalda o demasiadas puñaladas, las que hacen que mi mente me juegue malas pasadas, que despiertan los fantasmas que asesinan a las hadas encargadas de traerme la esperanza. Mírame a los ojos y verás una mirada destrozada, y es que no se puede vivir sin confiar en nada. Sé que son secuelas de una juventud que creció maltratada, y es que llorar a solas era lo que se llevaba cuando un amigo fallaba o una novia te engañaba, cuando ponías la ilusión y de repente despertabas, viendo que nada era como tú te imaginabas. Sé que es la condena de una mente resabiada y a la vez es la defensa de un alma que está dañada, y es que un final feliz me desvara un cuento de hadas, porque la vida real si se acaba es a malas. Hoy quiero ver hechos, hoy me sobran las palabras, no hay silencio incómodo si sobra confianza, sireno y custom en espalda con espalda, preparaos para lo que sea, preparaos para la batalla. Hoy quiero ver hechos, hoy me sobran las palabras, no hay silencio incómodo si sobra confianza, sireno y custom en espalda con espalda, preparaos para lo que sea, preparaos para la batalla. Media hora de tu enfado son 30 minutos menos De felicidad que tienes al que sea de tu agrado Cuídalo porque lo quieres y sabrás que es la amistad Si lo que quieres es rap, cuida tus letras Tu apariencia me da igual, es ilegal Pero no sigas las leyes, tú me entiendes Solo sigue tu verdad Busca tu oportunidad en esta vida Sé que es duro pero en vida porque ya no hay vuelta atrás El que no llora no mama, quien no arriesga nada gana Y el que se queda en la cama no podrá ganar jamás Analiza cómo estás y cómo quieres estar Si quieres cambios es la hora de empezar Así que empieza, quieres liberar tu cuerpo Y lo primero en liberar es la cabeza y las ideas Es que da igual como seas, quien te creas o en quien creas Lo importante es ser feliz y hacer feliz a quien esté contigo Ser un aprendiz de hijo, de hermano o de amigo Aunque lo seas desde siempre Siempre más por aprender, pregúntale a tu gente Todos queremos crecer pero nosotros con constancia y no con suerte Fiel hasta la muerte Hoy quiero ver hechos Hoy me sobran las palabras No hay silencio incómodo Si sobra confianza Silen el custom Ven espalda con espalda Preparaos pa lo que sea, preparaos pa la batalla